Música Nuestro proyecto que está enclavado dentro de este proyecto COIL desde la área de educación consiste en que algún grupo de alumnos de nuestra universidad, concretamente las asignaturas de organización escolar y diáctica de la lengua, han participado en una verdadera auditoría, un centro educativo. Hemos ido al centro educativo durante un tiempo, hemos analizado la realidad lingüística, legislativa, organizativa, didáctica y una vez hecho esto nos hemos reunido con el equipo directivo y le hemos planteado puntos fuertes, puntos débiles y el equipo directivo las ha asumido como tales. Este mismo proyecto queremos enclavarlo dentro de este proyecto COIL y compartirlo con otras universidades. En principio estamos trabajando ya con una universidad de Ecuador, la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, con la que hemos lanzado este tema para que ellos, sus alumnos, también puedan trabajar de alguna manera estas actividades. En principio lo hacemos de manera autónoma, trabajamos nuestros alumnos aquí, ellos allí, y en una segunda fase lo que haremos será realizar equipos conjuntos en donde todos los alumnos formarán conjuntos que trabajan en las dos realidades simultáneamente. Con respecto a la forma de captación de los socios ha sido de una manera natural, ha sido de una manera, no ha habido nada forzado, sino que un día vino aquí una profesora de estancia, le presentamos nuestra forma de trabajar, le cautivó, le encantó y dijo, oye, pues yo quiero participar con esto también. Y a partir de ahí hemos establecido unas líneas de trabajo, actualmente también estamos posibilitando la posibilidad de que tengamos otras universidades en el extranjero también, donde podamos desarrollar las competencias lingüísticas, organizativas y legislativas en el campo de la educación. Ese contacto con las universidades lo hemos realizado aprovechando sinergias. Otros grupos están trabajando también en esta línea, incluso de otras universidades o de otras facultades, porque por ejemplo en salud están trabajando también con este contacto, en un posgrado también han contactado con un profesor, y bueno, pues intentamos hacerlo converger todo para que podamos aunar esfuerzos y que sea todo más fácil para todos.